¿Conoces la nueva modalidad de estudios para niños? Te presentamos Creciendo entre Juegos y Risas. A través de los suicidios, también el desarrollo de la autonomía del niño. Con otra pedagogía también que integramos, que es la ternura, viendo el enfoque en la mujer como un principio básico para la educación de la niñez. Y también un modelo muy importante que estamos aún, y desde nuestro inicio lo hemos integrado, como es un modelo de integración sensorial, donde el niño puede desarrollar todos los sistemas sensoriales que tienen mucha influencia en el aprendizaje y el desarrollo emocional de los niños. Ciertamente, niños, este año va a ser un nuevo año de desocupidos, aún con esa incertidumbre de seguir todos en casa, aún vamos a seguir trabajando desde casa con esta nueva metodología de enseñanza virtual, pero de seguro ustedes sabrán adecuarse como lo hicieron el año anterior. Nosotros aún seguimos con el compromiso, con la institución de forzarnos por lograr nuestros objetivos, planeados porque esperamos para este nuevo nuevo lectivo. Nuestra institución les agradece a todos ustedes que estén acá presentes, un acto muy importante de apertura del año nuevo 2021. De antemano, felicitar a todas las mujeres, el día siguiente del final de la mujer, muchas felicitaciones a todos ustedes, mamitas, que las pasen muy lindo y contentas de sus familias. Nuevamente, agradecer por la confianza depositada en nuestra institución. Vamos a seguir esforzándonos por darle una buena educación a nuestros niños. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que lo pasen muy lindo, que los niños se diviertan el día de hoy, que en este show que tiene el día de la ceremonia. Cuídense, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Gracias. Muy bien, un aplauso para nuestra promotora. Muy bien. Ahora le vamos a dar pase a nuestro director, el señor y licenciado, Segundo Zapata Navarro. Bien. Estudiada promotora, la ingeniera Rosa Zapata Soria, queridos profesores que hoy día nos están acompañando en esta ceremonia de apertura del año escolar 2021. Queridos padres también que están atentos, ¿no?, a las nuevas indicaciones con las cuales contamos y a las nuevas innovaciones que hay, estimados estudiantes. Me toca esta vez hacer la apertura de este año ante las circunstancias de las cuales usted ya conoce. Estamos en un cambio social y virtual totalmente nuevo. Por lo tanto, nos deparan muchas incónducas y también muchos retos al cual debemos operar. Como es algo nuevo, tenemos que nosotros hacer grandes esfuerzos para adecuar lo que ya habíamos publicado a este nuevo contexto de la pandemia. Sabemos que hay muchas limitaciones en el ámbito presencial. Sabemos que hay muchas limitaciones en el ámbito emocional. Es por eso que este año les traemos una reingeniería de todo ese proceso educativo y adaptarlo pues a las exigencias de este contexto en el que estamos, que vivimos todos. Van a haber muchas inconveniencias, pero estoy seguro que con el esfuerzo de todos ustedes, docentes, padres de familia, y también la promotora, podemos lograrnos salvar y que la enseñanza hacia nuestros hijos sea cada día mejor. En el nombre de la institución educativa, pues doy por el procurado este año lectivo 2021. Esperemos pues que todos estemos contentos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, director. Muchas gracias. Un aplauso también para él. Ahora sí, vamos a presentar a las hermosas y preciosas mises. Vamos a empezar con la licenciada Teila Abanto Pereira que estará a cargo del aula de tres años, les cuento. Ustedes saben cómo se llama? Huellitas de amor. Así que le damos la bienvenida, mi Teila. Buenos días, mami, buenos días, papi. Quien le habla es Miss Seila y estará tarde del aula de tres años, Huellitas de amor. Hola a mí. Hola. Ahora, ¿quiénes estarán dentro del aula de tres añitos? Tenemos Adriana, tenemos a Mía Vivar, también nos acompaña Iker Padilla, que es que a la prisa, Arán Terrones, Lian Sánchez, Sofía Reyes, Sabi Pilar Tiaga, hola, Alejandra Piñones, Arianna Medina, Envy Tasañero, Ana Aguilar, Adrián Rivera, hola, mis. Muy bien, hola, muy bien, ahora vamos a pasar a mi hola, 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 mis pequeños, ¿cómo están? Hola, mis. Vamos a tener un anuncio. Hola. Feliz creativo. Muy bien, mi nombre, ya saben, es Miss Lady. Yo estaré a cargo del aula de cuatro años, sí, mis pequeños exploradores, hay muchos de mis niños que ya los conozco y me están viendo por sus pantallitas. Miss Lady les quiere mandar un fuerte abrazo virtual a cada uno de ustedes y todavía y todavía ella le está pidiendo mucho a Diosito que los cuide y los mantenga con mucha salud. ¿De acuerdo? Le voy a dar la bienvenida a mi amigo Declan. Por ahí está mi amigo Declan. a mi amigo Matías también. A mi amiga Gloria, a mi amiga Camila, a mi amigo Rodrigo también. Hola, hola. A mi amigo Ramiro, bienvenido. Y por ahí también está mi amigo Calé. Bienvenido, Calé, nuevamente. a mi amigo Zahir, a mi amiga Mía, a mi amigo Ian David, a mi amigo Alejandro, a mi amiga Luana y a mi amiga Alesia. Bienvenidos, mis lindos exploradores. Ya saben que estaremos trabajando cosas muy divertidas y llenas de aprendizaje para cada uno de ustedes. Miss Lady se les pide mandándoles un beso enorme a cada uno de ustedes y le voy a dar pase ahora a Miss Lucero. Sí, ella está a cargo del aula de 5 años. Corazones alegres. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, papitos, buenos días. Les saluda a Miss Lucero. Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, bienvenidos a este año 2021, chicos. Seguimos aprendiendo, seguimos en casita, ¿verdad? Pero vamos a seguir aprendiendo y divirtiéndonos. El día de hoy, este año, estoy a cargo del aula de 5 años, chicos. El aula de 5 años, ya terminamos el jardín ya. y quiero dar la bienvenida a todos los niños que nos acompañan, ¿sí? ¿Quiénes nos acompañan este año? Está Angie Coveñas, ahí, por ahí está mi amiga Angie, Caeli Hernández, buenos días, por ahí también está, Tiago Salinas, hola, Tiago, bienvenido también. Está Ricardo, hola, Ricardito Malva, también está ahí, bienvenido. Está Estefano Amaya, bienvenido también, Fabián, Fabián Gutiérrez, Luana Romero, nuevamente nos acompaña, hola, Luanita. Hola, mis. Hola, también está Luis Yaret, también nos acompaña nuevamente, Alondra, Alondra Saucedo, también está nuestra amiga Alondra, bienvenido. También está nuestra amiga Valeria, Benjamín Saucedo, por ahí está nuestro amigo Benjamín, con todos sus hermanitos por ahí, bienvenido nuevamente. También está Lucianita, Lucianita Correa, por ahí la estoy viendo, bienvenidos nuevamente. Aquí también está nuestro amigo Dylan, Dylan Reyes, también, bienvenido. Está Génesis Reyquena, nuevamente, nos acompaña. Matías La Rosa, también por ahí la estoy viendo, con su mamá, bienvenido Matías. Gael Aguirre, también está Gaelito, por ahí, muy bien, Gaelito, bienvenido nuevamente. También nos acompaña Sebastián Villavicencio, bienvenidos, ahí están, saluden chicos, saluden, salen las manitos, ahí están, cinco años, aquí, muy bien chicos, bienvenidos, somos el aula de corazones alegres. Muy bien chicos, ahora vamos a darle pase, a Miss Lady. Ah, no, vamos a darle pase, ¿saben a quién chicos? Nos va a acompañar con el taller de inglés. ¿Quién quiere aprender inglés? Todos, ¿verdad? Y nos va a acompañar Miss Alexandra, vamos a darle pase a Miss Alexandra. Good morning with everyone. Buenos días con todos. I'm Alexandra. I'm Miss Alexandra. Yo soy la Miss Alexandra, seré su profesora de inglés este año. I hope that all your children improve, and learn more about his language. espero que todos ustedes puedan aprender más de este idioma este año. Estoy muy feliz de estar un año más con ustedes y sus niños y con ustedes, papi y mami. Thank you so much for your attention. Muchas gracias por su atención. Y ahora le doy pase a la Miss Rosa, la encargada del área de psicología. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora sí le vamos a dar pase a nuestra psicóloga también, ya que la institución educativa también cuenta con una psicóloga, la licenciada Rosa Zapata Soria. Hola chicos, ¿cómo están? Este año vamos a trabajar un curso muy bonito de psicopedagogía. Vamos a tener nuestras clases Zoom, vamos a trabajar, vamos a jugar, vamos a bailar, y nos vamos a divertir mucho. Y espero verlos muy pronto para poder reír y compartir con todos juntos. Muy lindos chicos. Muchos besos para cada uno de ustedes.